Hay un limbo entre las joyas del séptimo arte hechas con amor y las aberraciones más cínicas, hechas por mediocre sin alma con ningún fin más que lucrar o bajar línea. Dicho limbo está habitado por películas como Jurassic Park 3, con buenos y malos actores, algunos más motivados que otros, con un director capaz de hacer obras maestras y desastres, y con un despliegue visual que lejos de ser bochornoso simplemente no le pasa ni cerca a la vara de asombro dejada por sus predecesoras. Tal vez los adjetivos que mejor le caben a Jurassic Park 3 son innecesaria y olvidable. Así que síganme, porque allí vamos de nuevo. Hacia la isla que tanto personajes como productores deberían haber evitado volver. Esto es Jurassic Park 3. ¡Ega bella! Estamos en la isla Chicho Zorna. Con la primera tipografía que encontró el editor vemos que es zona restringida. Ya arrancamos bien cutre. Parece la creación de Mordor en Rings of Power. Hay dos yankees practicando el deporte nacional, arruinar todo lo que quede lejos de su país. Uno es Pablo Londra. Y están siendo remolcados por... Amigo, dijo. ¡Maldición! ¡Es un latino! Ya pueden darse por robados o muertos, en el orden que quieran. Y bueno, están volando. No te puedo creer, el bote fue atacado por dinosaurios junto a la isla de los dinosaurios. Si la contás no te la creen. El abuso de pantalla verde y CGI barato de esta peli la deja más cerca de los valores de producción de un capítulo cualquiera de Lost que de Jurassic Park 1. A toda franquicia le llega ese momento donde los productores bajan los costos hasta el mínimo posible y ordeñan una última teta valiéndose del nombre y la fidelidad de los fans. Y así es que los negligentes estos terminan aterrizando en la isla de los monstruos. No hay cuidado, es solo el nombre. Cortamos a Alan Grant junto a su ex. A su... no sé qué eran. Su ex algo. Que se ha juntado con otro macho y se ha puesto a reproducir. Laura Dern dudo que se acuerde que hizo esta peli. Su actuación despide menos esencia que un sobre de jugo Clyde. Dos detalles que eso es lo que pareciera decir. Bueno, el tema de la maternidad y el macho desplazado atravesará toda la película. Cortamos a un personaje que no me importa en un lugar que no me inquieta chamuyando con una piba que no me interesa. Mira, te dejo algo en claro peli lo antes posible. Grant o dinosaurio. Cualquier otra cosa que muestres obtiene mi desprecio. El tipo que no me interesa y es una cruza entre Higuaín y Scaloni trabaja con Grant. Representa de algún modo a su yo más joven y apasionado frente a esta versión ajada y desesperanzada. Bueno, resulta que el Pipita Scaloni tiene una impresora 3D, esta sirve, esa es la diferencia, y fabrica un resonador de Velociraptors. Una especie de ocarina ósea que llevan en el cráneo para comunicarse. Yo no lo soplaría, se lo acaba de sacar del horto el guionista. Cuestión que llega William Macy a plantearle un negocio. Obviamente Grant no quiere y el pipa le dice, dale, echarle vos. Grant, medio castrado y falto de testosterona, ha perdido el empuje necesario de un protagonista y es su misión recuperarlo. Más tarde Macy le presenta a su esposa, un personaje que lo tirás a un volcán y no prende, así de infumable, créeme. Bueno, no la caretiemos, le dicen, sabemos que no tenés dignidad, Sam Neill, queremos ir a la isla, toma, ¿cuánto lo cobrás? Hiciste el nombre bicentenario, no me la juegues de exquisito ahora. Así que ahí van hacia la isla de los dinosaurios monstruos. Y te estará a recuperar la inocencia que perdió en la 1 y perderá la dignidad que ganó por no actuar en la 2. A toque se queda dormido y le despierta un dinosaurio que le dice, ¿te jodes si charlamos un velocirrato? Esta escena es infame, pero banco al charlosaurio. Macy y su germo le dijeron que solo iban a sobrevolar la isla, la cual está deshabitada y abandonada. Sí, la isla con el patrimonio científico más grande de la historia humana está dejada a sus anchas como si fuera Little Park. Ni siquiera está custodiada, es eso nomás, una isla en medio del océano, pero está llena de dinosaurios. A ver, más o menos acordate de ir respirando y tragar saliva cada tanto así no te ahogás, pero dejá de usar el cerebro en este instante si querés disfrutar de la peli. Grant te empieza a chamullar. Si miran a la izquierda pueden observar un grupo de sincerodontes apareándose. No, no, no ve nada el chabón de esa altura. Pero pum, se entera de que planean aterrizar. No, man, pensé que era un documental, esto, otra peli huyendo de los velociraptos, no, por favor. Bueno, aterrizan en Morón y Sam Neill se entera de que todo fue mentira. En realidad están buscando a su hijo, Pablo Londra. Ah, y el chabón que es la pareja del infumable. Si es que está, es reemplazable, repito, si está joya, si no, bueno. Por favor, no griten, dice Sam Neill. ¿Qué? ¿Que no vente vos cómo? ¿Así? ¿De sí? ¿Con un megáforo? No te puedo creer. Atrajeron a un dinosaurio asesino. Rápido, todos al avión. El guionista se arrepintió, volvemos a borrador. Pero se olvidaron de al... ¡Almuerzo! Los dinosaurios no se ven bien, sorry, no están buenos. Y no estoy comparando con esta basofia actual donde tampoco. Lo estoy comparando en Jurassic Park de 1993. El avión mete un poco de rugby uruguayo y ahí quedan. Es raro, nunca entendés del todo si lo que ves es pantalla verde, CGI o real o una mezcla fea de todo. Es tan intrascendente la película que ni siquiera te permite quejarte correctamente. Gente, recuerden, si llegan a ver un dinosaurio, silencio. Ok, ¿alguien que arroje por la ventana esta mina? ¡Oh, es el Dino que se sea! ¡Tirano Fabrio! Y al primero que se come es al... Al que más cerca tiene. Ah, no lo copió. No le hubiera gustado. Te van a cancelar, Dino. Ahí va. No sé quién era, solo sé qué fue. La masacre CGI sigue siguiendo. Tirano Fabrio los enrolla como si fueran un porro de hueso. ¿Qué me importa todo esto, de verdad? Es un derivado del derivado. Todas estas cosas de los dientes gigantes luchando contra un vehículo roto y gente gritando esto ya se hizo. Y se hizo mejor hace 10 años. Eh, en 1993, ¿no? Esta película es como volver por tercera vez con tu ex. En el mejor de los casos ya no te genera nada. Uyeli. No, la mala suerte. Quedan cara a cara con el original Gangsa. El T-Rex. En un duelo de CGI que nadie pidió, el irrespetuoso este del tirano Fabrio mata al T-Rex. El error de cada una de las películas que siguió a Jurassic Park. Querer superar al T-Rex. ¡No se puede! ¡Crearon al dios de los reptiles! No importa si encuentran algo más grande, invisible o con tetas de silicona telepática. Siempre serán inferiores a esto. ¡O punto! Cuestión que se reagrupan y estos dos comienzan a reparar su relación. ¿Qué me importa? ¿Qué me interesa? La única manera de hacer interesante Jurassic Park 3 hubiera sido contarla desde el punto de vista de los dinosaurios y que se coman a todas estas excusas existenciales. Finalmente encuentran rastro de Pablo Londra. ¿Debería aclarar a esta altura que lo mejor es hacer silencio? Bueno, sí. Lo repito por las dudas. Bajan el parapente y ahí está el ex. No, yo soy igual. Soy de esos que van a la playa y en dos minutos se tuestan. Dejá de gritar y saludalo, che, que no te ve hace dos meses. Va, dejala que se vaya. Ya se olvidó de vos, Darío. Vas a encontrar otra, no te preocupes. Macy Vai, escúchame. Ahora que estás libre, ¿qué haces este sábado? ¿Vos bajaste de peso? Mentalidad de tiburón. Y justo quedaron en medio de un nido de Velociraptor. Cuando al guionista se le ocurre joderte la vida, no hay caso, eh. Rasgan pero el pipa escalón y se retrasa. Ahí está, lo hemos encontrado. Un mate painting poco inspirado y lejano. Están en los laboratorios de fertilidad Ingen. Una metáfora inconsciente sobre la muerte creativa de la franquicia. Y se cruzan con un Dramasiraptor. De verdad que es sentido el timing dramático, chabón. Huyen hacia más intercambios inferiores en interés a otros que ya viste en las pelis anteriores y se van. Salieron del avión, volvieron a entrar. Entraron al complejo, volvieron a salir. Nada se modificó. Son el equivalente dramático a ir recorriendo tiendas y preguntar el precio de cosas que no vas a comprar. Pero guarda porque ahora los Velociraptors hablan entre ellos. Los, bueno, ponele que los protagonistas huyen en medio de una estampida. Nuevamente esa sensación de, esto ya lo vi mejor hecho en otro lado. Es como que te cuenten el mismo chiste por tercera vez, pero te lo cuentan un tartamudo. Por Dios, ojalá nadie salga lastimado. Esos fondos verdes pueden tener arrugas. Bueno, al pelado se lo llevan. Ah, sí, había un pelado. No sé si te había dicho. Es el de tango y cash. Y, ah, parece que sigue vivo. Recuerden, traten de... No, nada. Este cúmulo de malas decisiones vaciado de carisma decide ayudarlo y... Por Dios, cómansela con tabasco y dos tortillas. No, igual es CGI, no te pueden hacer nada, no te preocupes. Y resulta que lo mantienen al pelado con vida para usarlo de señal. Ah, son muy vivos los bichos. Los ponen de diputados y se suben el sueldo. Y de paso siguen charlando cosas de Velociraptor. El pelado ya no sirve, así que le aplican mafia. No tenían ni hambre, eh. Lo hicieron para que se hable en el barrio. Mientras en otro lugar que es el mismo, Grant es rodeado por monstruos digitales, pero ¡boom! Granada, ex máquina. Y una especie de arbusto antropomórfico lo salva. Es Paulo Londra. Paulo Londra. Que, al igual que Newt en Aliens, representa al niño interior que Grant vino a salvar. ¿Sabías que el director de esta cosa dirigió también Jumanji? ¡La mejor película de todos los tiempos! Es inevitable ver un paralelismo con el personaje de Robin Williams y la relación con el niño de aquella peli. En fin, el pibe es infomable también. Parece que es hereditario. No te hagas el Rambo, amigo. Te vinimos a salvar, ¿ok? Encima está re OP. Es mitad Rambo, mitad científico de supervivencia. Esto es T-Rex. No, maná vos pomero. Dale un trago. Al otro día abandonan el rancho y... Cerrá la puerta, pibe. No, despedite de tu cosa. Los Velocicacos estos no te dejan ni los calzones. Ambos grupos se encaran afortunadamente hacia la costa y... Qué feo que se ve todo, por Dios. Cuando un esmate painting barato con humito CGI parece que lo hubieran filmado en el sector jardines de Shodimak. Finalmente el amor triunfa y los padres se reúnen con Pablo Alondra. ¡Pablo Alondra! ¡Hijo! Hay buenas noticias, ¿podés volver a cantar? No tenemos un mango, ya te cerramos una esquina por 73 países. Y nos encontramos con el enemigo absoluto del sentido común en películas. La reja por la que claramente pasa un cuerpo y que sin embargo todos nos damos cuenta, menos los personajes. Chabón, ¿podés mudar un lavarropa por ese agujero? ¿Cómo nos encontraste, hijo? Escuché el rington de tu teléfono satelital. No, hijo. El teléfono me lo punguió el... No te puedo creer. Tomate una activia, tiranofaurio. Tránsito lento, amigo. El guionista lo lleva hasta un agujero que dejó más adelante. Qué truchés, qué feo, qué feo que te ves. Tiene dos tipos de pasto, ninguno real, y tres tipos de fondo, tampoco reales. ¡Chantas! En fin, se refugia en el gran pregunta. Che, ¿por qué no se estarán persiguiendo los raptores? Ah, es que le robé unos huevos. Me olvidé de decirlo. Pensé que por ahí le podíamos sacar unos mangos. ¿Vos estás tonto, pibe? Ahora me lo decís. ¡Ada para allá! ¡Napiró! Estás en penitencia. ¿Y esto? No lo voy a tirar. Tal vez le puedo sacar unos mangos. Obviamente tenemos las distintas versiones de maternidad reflejándose. Me aburre mucho la tibieza simbólica de esta película. No pienso analizarla. Y allí van. Tienen que cruzar la autopista del oeste. Sí, le falta un poquito de mantenimiento a los puentes. La madre nutridora abandona al niño y para cruzar hacia el mundo adulto es trabajo del joven poder enfrentarse con la arpía. Su versión nega... Mmm, sorry. Cierto, dije que no lo iba a analizar. Bueno, la peli dice, ¿da para un pete? Un petero-dáctilo. El pajarote, ¿viste? Es la cosa más original de toda la peli. Una gaviota medio marmota lo cacha al perro salchilla y le entrega el desayuno a los pichones. Los pibes nacieron en 2001. En vez de agradecer, se quejan. Cuando yo era chica, se comía lo que había en el plato, le responde la madre. Pablo Londres aprovecha para ir y... ¿Estás acordada del parapente? Bueno. Lo digitalizaron y se arregló. Allí va, hacía su redención, el... Ah, me había olvidado este chabón. Mirá que lo nombré hace un minuto. ¿Qué ente sin carisma? Es el hermano de Pelúculas en Face Off. Bueno, ok. Perdonar. ¿Y este? ¿No era la reencarnación de MacGyver y Tarzante? ¿Comé los mocos con seis chimangos recién nacidos? ¡Alto gato, esos dos! Bueno, los dos doppelgangers de gran... Los doppelgrants se salvan. Pero a Pipita se los lleva a la corriente y... No mire esa cámara, Rubén. ¡Por Dios, sos un profesional! Dice que trabajaste con King Kong, tu currículum. En fin, cuestión que logran oír y ahora van en bote hacia el corazón de las tinieblas buscando al coronel Kurtz. Oh, wow, dinosaurio. Y la música que compuso John Williams hace casi una década atrás. La magnificencia. ¡Por Dios! Una foto de Moisés y Konikoff en mute. Sería más interesante. ¿Podés creer que más tarde el bote pasa justo por donde están los borradores de la saga Jurassic World? Y justo en ese instante suena el teléfono. Ahí va, humillate bien, Sam. Ganaste el cheque que está ahí adentro. Ah, sí, ya lo vimos esto. ¿Pero quién llama? Buenos días, llamo de Movistar. Hablo con el titular del nyan 667494324. Y ahí llega este que tiene un cono de helado en la frente. Es el guionosaurio. Y se va. Claro, no, percibió algo. Percibió que faltan 20 minutos de peli. Empieza a llover. Grant, como vos, cuando tomás tres cervezas, la llama a su primera novia, pero atiende este párvulo. ¡Pasame con tu mamá, forro pinchado, dale! Pero el tiranofaurio está re once y les metió a cabo de miedo. Y bueno, arranca situación de bicho grande, humano, rejas a la desayos. Ahí va, finalmente. Un dinosaurio original con ritmo y color. Cinco segundos y se come la pantalla, Barney. Compara los niveles de energía. Este dinamo de posibilidades contra este flan pasado de decibeles. A este muchacho lo lleva un precipicio. En fin, ¿quién llama ahora? Hola, soy Sergio Massa. Finalmente logra comunicarse con Laura Dern, que le dice... Che, pero ya estaba lo mío, era una escena nomás. Bueno, caen al agua o algo, no sé, está todo filmado en planos cortos para disimular lo cutre. Y logran, obviamente, lo contrario. Bacy se trepa a algún lugar, le tiran con una bengala al bicho y se incendia al mar, porque es... Desde el océano... O sea, no da. Pero bueno. No se sabe bien qué pasó con Bacy, pero... Estaba ahí, mirá. Había que pañear la cámara, nada más. La madre de Cristo, Laura Kermés. Esto es nivel La Rosa Guadalupe. Y acá el guionista se acuerda de que le quedaron más cabos sueltos que en Día de Franco. Y hace que se crucen nuevamente con la Velociraptor, que asumo los viene siguiendo por la orilla, hace dos días. Grant le da los huevos que no tuvo para rechazar esta peli y se acuerda. Cierto, la quena es sagrada. Y se pone a tocar una tonada que los Velociraptor no pueden resistir. Sí, se salvaron porque sopló una cosa que sonó parecido a ellos. Los cuatro sentidos restantes le dejaron de fusionar. Es como que un francés entra a la base americana más custodiada imitando a John Wayne. Ah, no, pará. Eso sí pasó. ¿Y estás listo para el final más vomitivo de todos los tiempos? ¡Llegaron los refuerzos, amigos! ¡Son las fuerzas de la libertad! ¡Retrocedan volchesaurios! Claro, los dinosaurios son técnicamente petróleo. Cuando los yanquis se enteraron, tiraron abajo dos edificios, le echaron la culpa a un tricera top y acá están. ¿Qué tiene que ver? ¡No hubo un solo militar en toda la peli! ¿Qué es esto? ¿Que se arrepintieron y le dieron los últimos cinco minutos a Michael Bay para que lo dirija? Es la bancarrota creativa absoluta. Ah, sí, ¿te acordás? El Pipita está vivo, de algún modo. Yo creo que simplemente el guionista se olvidó de matarlo. Llegó hasta la última hoja a fuerza de amnesia. Grant se perdona a sí mismo y ahí va. Ojalá ardan todos en el infierno. Peor que estar extinto es no saberlo. ¡En fin! ¿Te ha gustado el video? ¿Viajaste con un charlosaurio alguna vez? ¿Suscribete, dale like y dejá de gritar? ¡See ya! Estos son mis Patreons. Mira qué lindos que son. Sí, ja. Con un poco de esfuerzo. El mes que viene podría ser vos. ¿Estás listo para ser mi Patreon? ¿Estás listo para ser un ganador? Míralos cómo se diviertan. Sí, claro, son Patreons. ¿Y tú qué esperas? ¿Una orden del gobierno? Patronízate, hermano. Ellos son mis Patreons. Mira qué lindos que son. Sí, ja. Con un poco de esfuerzo.